Analizar el protagonismo de Monseñor Romero en las luchas sociales del Salvador y la defensa de los derechos humanos que lo llevaron hasta su muerte fue uno de los temas abarcados en el simposio Vida, Obra y su Impacto en la Centroamérica de hoy, organizado por la UCR. Este simposio tuvo como invitado al primer cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez, quien fue discípulo de Monseñor Oscar Alnulfo Romero. Romero nos mostró el camino a la paz. Desde la verdad, la justicia, la solidaridad y el acompañar a la gente que sufre. Por tanto, eran denuncias proféticas. Eso es un camino arriesgado, pero lo necesario es que si queremos que las cosas caminen hay que arriesgarse. El cardenal tuvo la experiencia de participar con Monseñor Oscar Alnulfo Romero en las negociaciones de paz en El Salvador durante los años 80. Para él, el diálogo y la comunicación son la vía para resolver conflictos sociales y políticos, como el que enfrenta actualmente Nicaragua. Hay que creer en el poder de la palabra. Tú sabes, como comunicadora, que la palabra es la que construye la vida. Todo es comunicación. Y el mundo está en conjunto porque no sabe comunicarse. Dice el Papa, cuando no se dialoga, se grita. Es exactamente eso. Nicaragua es el ejemplo más actual que tenemos. Le dice, quiere dialogar y escucha gritos, pero no puede dejar de caminar y de pedir que se dialogue. Creo que es el camino que hay que seguir, aunque cueste, a veces incluso la sangre de uno. Este simposio fue organizado por la Escuela de Estudios Generales de la UCR durante tres días y fue iniciativa de la Pastoral Universitaria Arquidiocesana.